Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spadecule, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada Bueno, recordad que esta noche voy a hacer un directo donde repasaremos el tema del partido de ayer contra el Athletic Club de Bilbao También repasaremos un vídeo del Censuritas que donde me ha mencionado nuevamente, parece que le gusta mencionarme Y se ha intentado explicar por el tema de por qué censura y está orgulloso de ser el Censuritas Bueno, yo también estoy orgulloso de ser el Mascaritas, no te jode Bueno, hablaremos de todo esto en el directo, así que os espero esta noche, no os lo perdáis, que rodarán cabezas esta noche Bueno, por otro lado, vamos a hablar del modelo Barça, porque también veo, entre ellos el Censuritas A gente que tiene un cacao mental que flipas con el tema del modelo del tiki-taka, de si es una milonga, si no vale, si sí vale, si no sé qué, si lo esto, si lo otro Mira, vamos a aclararlo porque esto ya me tiene hasta la polla, que haya gente que diga que es curifista, que es guardiolista Y de repente ahora se cague en el modelo ADN Barça, que es empíricamente, señores, no lo digo yo, lo dicen los datos de nuestra historia Empíricamente, las épocas más gloriosas de este club han sido cuando nos hemos ceñido Ceñido a un ADN muy específico que nos inculcó el señor Johan Cruyff Con él ganamos la primera Copa de Europa, con él ganamos, o lo que es ahora la Champions, con él ganamos cuatro ligas seguidas Con él instauramos un modelo de fútbol que nos hizo ser campeones y ganadores Se nos quitaron los complejos y nos convertimos en un equipo admirado, no solo porque ganábamos, sino por cómo ganábamos Luego llegó Guardiola, o Rijkaard Guardiola, que mejoraron, sobre todo Guardiola mejoró al maestro E hizo un Barça ya de leyenda, un Barça acojonante Nuevamente, bajo una filosofía muy concreta que perduró Que perduró hasta llegar a Luis Enrique y a partir de ahí ya se empezó a diluir y se fue todo al carajo Nos apartamos del modelo porque estaba el señor Rosé y Bartomeu Que querían romper con todo lo que era el curifismo y quisieron ir a un territorio donde el físico El físico premie sobre lo técnico y es más, toda la cantera se reestructuró Y se empezaron a fichar a jugadores fuertes y físicos en lugar de jugadores técnicos Se apostó por ir por un modelo más físico, ¿vale? ¿Cuál es la motivación? ¿Se puede ganar con un modelo más físico? Claro que se puede ganar, ¿lo hemos hecho en el Barça? No En el Barça hemos ganado con otro modelo Un modelo diferente basado en la posición del balón En la presión alta En jugar solo en campo contrario Intentar reducir el campo cuando atacas a hacerlo grande y cuando defiendes a hacerlo pequeño Tener posesión del balón Jugar un juego de posición Y hacerlo, ese sistema, hacerlo a las mil maravillas Porque mirad, mirad El que os venda la moto De que un sistema vale y otro no vale Y este es una milonga y este es un cuento Os está vendiendo humo Os está diciendo chorradas No tiene ni puta idea de fútbol Y si es entrenador Porque tiene un carnet de entrenador Verdaderamente que, como digo siempre Que en la escuela que le dieron el carnet Revisen un poco el currículum Porque no puede ser que salga gente tan tonta Con el carnet de entrenador Y luego vaya divulgando informaciones que son estúpidas Y lo voy a argumentar No son solo adjetivos que estoy tirando al aire Pero lo voy a argumentar Y vais a ver Mirad No se trata del sistema A, el sistema B o el sistema C Se trata de cualquier sistema que elijas en el fútbol A, B o C Lo lleves a su máxima expresión Hay muchos equipos físicos Muchos Pero no todos ganan Hay muchos equipos físicos que no ganan un carajo Nunca ¿Por qué? Porque el sistema de juego que implementan Sea el contraataque o sea el que sea Sea el sistema A, sea el sistema B o el C No lo llevan a la excelencia ¿Por qué no lo llevan a la excelencia? Bueno, porque su entrenador no es de los mejores entrenadores que hay Porque la plantilla no es la mejor que hay Bueno, por una serie de condicionantes Que por suerte para el Barça O para algunos equipos elegidos No existe esta restricción Porque como tienen recursos para poder fichar Y tienen dinero Y son de los clubes más grandes del mundo Y pueden hacer cosas para poder fichar Por ejemplo, vender patrimonio Y ingresar una morterada Y gastártelo En algunos jugadores que son medianías Como Rafinha Bueno, pues el Barça evidentemente Se puede permitir el lujo De llevar cualquier modelo A la excelencia Porque señores Tú puedes ganar Como hizo Terry Benevols con el Barça Que ganó la Liga La primera temporada que llegó Jugando puramente al contraataque Que era un sistema que el Barça No había utilizado Porque venía de la época de Menotti Y se había intentado jugar al juego más De posesión Y de tocar Y de combinar Y tal y cual Y llegó este tío Fútbol directo Al contraataque Y el Barça Arrasó en esa liga Con Terry Benevols Y llegamos a la final De la Copa de Europa Contra este agua de Bucarest Y la perdimos en los penaltis La final en el 86 Señores Yo ya veía fútbol En esa época ¿Entendéis? Ya entendía fútbol Yo tenía 15 años En el 86 ¿Cuánto tenían estos gurús Que hablan tanto del modelo Y de las milongas Y que se cagaban en Busquets En Iniesta y en Xavi ¿Cuánto saben de fútbol? No tienen ni puta idea Hombre Ni puta idea Parar a decir que el modelo no sirve Y cagarse en cuando jugaban Deco y Xavi ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Borrachín ¿Qué dices? Hombre Por el amor de Dios Si Iniesta, Xavi y Busquets Te han dado los mejores años De la historia del Barça Estos tres Que de físico tienen cero ¿Tú has visto las piernas de Busquets? ¿Has visto las piernas de Iniesta? ¿Has visto quién es Xavi? ¿Has visto quién es Xavi físicamente? Si yo con 52 años Estoy mejor físicamente que Xavi Xavi nunca Siempre ha tenido cuerpo Un poco de barrilete No ha tenido cuerpo de deportista Xavi ni jugando al fútbol Parecía futbolista Ni jugando al fútbol Físicamente parecía futbolista Oye Y se plantaron en la final de la Champions Contra un Manchester United Que era atómicamente Mil veces más fuerte que nosotros Y le metimos un 3 a 1 Y encima les bailamos Y todavía Todavía están pensando ¿Cómo coño les dimos el repaso que les dimos? No, es que claro Ahora hay que cambiar el modelo Es que es una milonga todo No, no es una milonga Para que algo funcione En el fútbol En el fútbol moderno de élite Con tanta competencia Da igual el modelo Si no lo aplicas bien Si no lo llevas a tu máxima expresión O a su máxima expresión No vas a ganar Mira a Ancelotti Su modelo es muy sencillo De fútbol Pero su modelo de fútbol Es sencillo Pero efectivo Y además Enseña a sus jugadores Es cómo ejecutarlo De forma excelente Que a mí no me gusta Y a ti seguramente tampoco Pero Ancelotti Tiene una metodología Que es implementable Ejecutable Y que se lleva A su máxima eficiencia A su máxima expresión Y ganan No juegan brillante No dejan En su paso No dejan una estela De admiración No, no dejan nada Pero ellos ganan Vale Pues es una forma de ganar Entonces dirás Bueno, entonces Todo el mundo tiene que jugar Como el Real Madrid No No, es que No es así como funciona el fútbol El fútbol es ¿Qué sistema quieres jugar? ¿Con qué dibujo quieres jugar? El 3-4-3 El 4-3-3 El 3-5-2-1 El 4-7-3 El 6-6-5-5-5-4-3 Ah no, que ese es mi teléfono ¿Con cuál quieres jugar? Bueno, da igual el dibujo Si ejecutas mal Lo que implica Jugar con ese dibujo No vas a ganar Y entonces dirás Claro, el problema es el dibujo No, el problema no es el dibujo El problema es la filosofía No, el problema no es la El problema es la idea No, el problema no es la idea El problema es cómo la ejecutas Amigo El problema es cómo la ejecutas Hemos visto selecciones Jugando netamente defensivas A verlas venir y ganar una Eurocopa Hemos jugado Hemos visto selecciones jugar Absolutamente a nada Y ese nada hacerlo tan bien Que se han encasquetado una Eurocopa Hemos visto otras selecciones Que jugando al fútbol bien Y viniendo de repesca También se han ganado una Eurocopa También se han ganado una Eurocopa Hemos visto de todo en el mundo del fútbol Y dices ¿Cuál es el denominador común? ¿Que juegan al contraataque? ¿Que juegan al ataque? ¿Que juegan así? ¿Que jugadores físicos? ¿Que jugadores flojos? No Ese no es el denominador común Ninguno de esos Es la explicación La explicación es Que el modelo que han elegido Lo han llevado a la excelencia Esto es como decir En el tenis Es mejor jugar Sacando y a la red Sacando y a la red Como hacía McEnroe Sacando y a la red O jugar como Iván Lendel Siempre desde atrás Nunca subir a la red Siempre desde atrás Pero resulta que es que ganó McEnroe Y también ganó Lendel Iván Lendel Entonces dices ¿Cuál es el sistema que funciona mejor? Depende Depende cuál elijas Según tus características Y depende A qué nivel lo eleves Esto es tan sencillo Que me da vergüenza Tener que hacer un vídeo argumentándolo Me da vergüenza Que alguien Esté disparando Que es una milonga Lo del ADN Barça Y lo del tiki-taka Y lo de los jugones Simplemente porque Él no tiene explicación O no tiene los santos cojones De criticar a Xavi Porque intenta implementar un modelo Pero no No es Xavi Es que Nos estamos equivocando de jugadores Porque necesitamos jugadores físicos ¿Dónde vamos con Gundogan? ¿Dónde vamos con 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 Frenkie de Jong Y dónde vamos con Con Pedri? Ah, me dirás que en el Manchester City De Bruyne Gundogan Y Rodri Son mil veces mejores Que estos tres Tú me dirás que Que Rodri es mil veces mejor Que Frenkie de Jong Y Gundogan es Gundogan Y vale De Bruyne De Bruyne sí que será mejor Que Pedri Veremos a ver Pedri dónde llega En su carrera De Bruyne sí que es mejor Claramente mejor Y Rodri en su posición De medio centro también Es mejor que Seguramente que Frenkie de Jong Pero ese medio campo Gundogan Rodri De Bruyne Y el campo Frenkie de Jong Gundogan Pedri ¿Qué queréis que os diga? Es mejor el de Manchester City Pero no es tan 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 mejor Que el Barça no le pueda ganar Al Athletic Club de Bilbao Como si le ganaría Al Manchester City Y dices Bueno pero es que Claro no tenemos a Haaland Ah Amigos Espera Tenemos a Lewandowski Que Lewandowski Que es un cojo Ahora de golpe y porrazo Lewandowski es un puto cojo De golpe y porrazo Lewandowski En un año se ha vuelto un cojo No paraba de meterlas En el Bayern de Múnich Y no tengas duda De que si estuviera en el Bayern de Múnich Lo que está haciendo Harry Kane Lewandowski está haciendo algo parecido Algo parecido O creéis que de repente Se le ha olvidado jugar al fútbol A Lewandowski Contra equipos Como Las Palmas Como la Almería Como el Alavés Claro Resulta que Lewandowski Se ha vuelto tan malo Que ya ni puede competir Contra estos equipos De un día para otro De un año para otro Se ha vuelto tan malo Es que le ha pasado esto a todo el mundo Le ha pasado también a Modric Que tiene 40.000 años Y también le ha pasado Que de un año a otro Se ha desvanecido No, no se han desvanecido No se ha desvanecido Sí, baja sus prestaciones Pero no se ha desvanecido No como Lewandowski Lewandowski se ha desaparecido directamente Esta temporada ¿Sabéis por qué? Porque da igual el modelo que intentes implementar Que es lo que está haciendo Xavi Xavi intenta poner un modelo de juego en marcha Y no se está llevando a la excelencia No se está elevando a ningún nivel competitivo Y da igual Mañana puede cambiar Xavi a otro sistema Y a otra forma de jugar Pero si no lo saben elevar A la máxima exponencia No van a competir tampoco Y tú puedes traer a jugadores muy físicos Y cambiar tu manera de entender el fútbol Y de manera de jugar Te puedes traer a Rabat Te puedes traer a todos estos Que algunos se querían traer O tener a Arturos Vidal Y Rakitic Y que te folle igual el Liverpool Y que te folle igual la Roma Es que es acojonante Es que es acojonante Renegar ahora Qué ventajismo Dios mío Ahora renegar De los jugones Y renegar del cruifismo Los que se han tildado Durante los últimos años De ser los más cruifistas Y los más creyentes en el modelo Ahora se lo pasan por el forro Que no es la primera vez que lo hacen No es la primera vez que saltan del barco De este asunto Que renegan de los jugadores Que son realmente buenos Pues nada señores Yo os lo voy a decir muy claro Yo no me quiero bajar del cruifismo Ni del ADN Barça Yo el cruifismo Lo he mamado desde el campo ¿Entendéis? Yo era socio del Barça En aquella época En la época del Dream Team Iba todos los domingos Que había partido Y entre semana Cuando había Copa del Rey O alguna competición europea Yo iba a ver al Barça de Cruif Siempre A mi abono Siempre Conozco muy bien Cómo se juega Sé lo que he disfrutado Bueno vosotros lo habéis vivido Casi todos con Guardiola Bueno pues eso lo disfrutamos Con Cruif también Como para bajarse ¿Sabes? Como para decir que ese modelo No funciona Y entonces ves jugar Al Barça de Guardiola Que ves el cruifismo Impregnado En ese equipo Con matices Con arreglos Pero lo ves Y ahora me va a venir alguien A decir No no Que el problema es Que tenemos que jugar A fichar Tenemos que fichar A jugadores Fuertes y grandes Cuando yo veo jugar Que con 16 años Que con 16 años 17 recién cumplidos No es precisamente fuerte Y hace un partidazo Ves a Héctor Ford Que tampoco se le ve precisamente El jugador más fuerte del planeta Y te hace un partidazo Por cómo la tocan Por la inteligencia futbolística Señores El Barça El Barça Y esto lo voy a volver a explicar Aunque también me parece absurdo Tener lo que explicar Mira Esto es como La analogía Siempre se la he puesto Con el tenis O el boxeo Un zurdo En tenis Como Rafa Nadal Tiene una ventaja competitiva Porque Golpea Todas las bolas Con unos ángulos A los que un diestro No está acostumbrado Cuando juega con otro diestro El 95% De los jugadores De tenis de élite O el 99% Son diestros ¿Qué le pasa a Rafa Nadal? Que para él Todos los partidos Son lo mismo Porque son todos diestros Él está totalmente adaptado A jugar con un diestro Para él no es ninguna sorpresa Los ángulos Que toman a pelota Como consecuencia De que el jugador Que tiene enfrente Es diestro Porque todos sus partidos Han sido Desde que es niño Contra jugadores Principalmente diestros ¿Qué le pasa a un diestro? Que un diestro Ha jugado El 99% De sus partidos Contra jugadores Que son diestros Por lo tanto Cuando juega contra un zurdo No entiende Inicialmente Un carajo Le cuesta adaptarse Mucho más Porque el ángulo Que viene del revés Y del drive Es distinto Y por lo tanto Como está cambiado Está invertido Con respecto a un diestro A un jugador diestro Le cuesta más Seguirle el ritmo A Rafa Nadal Por un tema De adaptabilidad ¿Qué pasa si decides Ir por un esquema físico? Señores Que el 85% O el 90% De los equipos Son equipos Que buscan ser físicos Porque ser físico Es mucho más fácil Que ser técnico Ser un equipo físico Es muy sencillo Es coger jugadores fuertes Crear un sistema de juego A destruir Eso es mucho más fácil Es muy tentador Pero ¿Sabes qué pasa? Que ver al Barça jugar así Debe ser una mierda Pinchada en un palo Debe ser una mierda Pinchada en un palo ¿Qué le pasa al Barça? Que el Barça tiene recursos El Barça se puede permitir Aspirar a más Que tener jugadores Rompepiernas Puede aspirar a jugadores Que toquen Y cuiden el balón Que se asocien bien Que tengan buen control De balón Buena salida Buen toque Buena inteligencia Esto se lo puede permitir El Barça ¿Vale? ¿Qué pasa si tú eres Un equipo técnico Inteligente Y que tiene unos atributos Que no son habituales Que el equipo rival Cuando se enfrenta a ti Le pilla de sorpresa Pero a ti No te pilla de sorpresa Como juegan ellos Porque la mayoría Juegan con el físico La mayoría le ponen Un extra énfasis al físico Y cuidado No estoy diciendo Que el físico no sea importante Tú tienes que tener físico En el fútbol El físico es parte del fútbol Es una parte muy importante Del fútbol No es la parte más importante Es una parte muy importante Ahora La inteligencia futbolística El control de balón Y la técnica Para mí es mucho más importante Que el físico Porque como decía Cruyff Si tú sabes leer El partido Si tú sabes leer Las situaciones Vas a parecer más rápido Que tu rival Sin serlo Esto pasa mucho En el fútbol Si tienes inteligencia Vas a aparecer más rápido Porque de repente Apareces en sitios Que el otro dice ¿Cómo ha llegado este tío aquí? Porque la lectura La ha hecho medio segundo Antes que tú Porque él sabía Dónde iba la pelota Y lo que iba a pasar Medio segundo Antes que tú Y por lo tanto No ha necesitado Tirar de físico Ha tirado de avanzarse Porque lo ha leído Antes que tú Ha tirado de inteligencia Este concepto Que es Parece que para algunos Claro Si no eres inteligente No lo entiendes Es obvio Es bastante obvio Pero a algunos les cuesta Y entonces A estos que les cuesta Ante la debacle Ahora resulta que el problema Es un tema de físico Lo limitan A un tema físico El Barça tiene un problema físico No señores El Barça no tiene un problema físico De hecho Uno de los problemas Que no tiene el Barça Es físico Porque el Barça Ayer aguanta perfectamente Todo el partido Siguiendo Al Atlético de Bilbao Y corriendo Mucho más De lo que tenían que haber corrido Porque llevamos toda la temporada Corriendo mucho más De lo que tiene que correr el Barça Si el Barça Lo que tiene que hacer Es correr menos No correr más Correr menos Y correr mejor Este concepto Es tan difícil de entender Que es correr mejor Correr mejor Sobre todo Para poder aguantar La tralla de partidos Que tú no puedes tener A jugadores como Víctor Font Como Víctor Ford Como Héctor Ford Víctor Font Ya me estoy liando O como Kubarsí O Lamín Con 16 años Cada 3 días Jugando a este nivel Corriendo Como se corrió ayer No puedes Pero no lo aguanta nadie Luego se te lesiona Valde Se te lesiona el otro Araujo Claro Pero si no tienen tiempo De recuperación Del esfuerzo Que están haciendo Porque no paran de correr No paramos de correr Xavi antes de la rueda de prensa Bueno ya sabemos que No dominaremos tanto el balón Contra la Athletic Club Pero por qué no Pero por qué no Eso es a lo que tienes que aspirar Es a dejarles secos de balón Ese tendría que ser Tu planteamiento Vamos a monopolizar El puto balón Va a correr el balón Y van a correr Los jugadores Del Athletic Club Pero ¿Sabéis qué pasa? Que tú ves al Barça En intentar sacar el balón Con técnica Y no hay Y no hay Y si harán muchos rondos Pero El fútbol moderno Quizá no se trata Tanto de rondos Quizá se trata De hacer rondos realistas El rondo no es realista El rondo está muy bien Para coger técnica De pase rápido ¿Qué digo con rondos realistas? Mecanizar jugadas De salida de balón A gran velocidad En los entrenos Hacer jugadas repetidas Dependiendo de cada situación Que te presenta El equipo rival En cuanto a posicionamiento Y mecanizar Ese tipo de rondos No el rondo En un círculo Eso no es real Eso no te lleva A lo que es el partido Eso está muy bien No quitaría los rondos Pero además de esos rondos Haría un complemento Con jugadas de campo Ensayadas Mecanizadas Y automatizadas Para hacerlas muy rápido Y tener siempre Una salida Y una línea de pase Y un apoyo Y tener Que cada jugador Siempre tuviera Dos líneas de pase habilitadas Cada vez que recibe el balón Siempre tienen que tener Dos líneas de pase habilitadas Siempre Siempre Cada jugador que toca el balón Tiene que tener A dos tíos Para poderle pasar el balón Al que quiera Luego decide a cuál le pasa Pero tiene que tener a dos Automático Y el pase tiene que ser rápido No esta forma de Pasar la pelota Al delantero centro Y venga a retener Y venga a retener Tu viste A cubar sí Cómo salía el balón Cómo Héctor Ford Tocaba el balón De rápido Si tocaban de primeras Todo el rato Estos chavales Estos chavales Sí que saben tocar de primera Control y toque Control y toque Muchos de los veteranos Venga a conducciones Venga a pisar el balón Venga a conducciones Venga a pisar el balón Venga ¿Dónde están las triangulaciones Rápidas para desarrollar al rival? No hay Una parsimonia Lentitud Se juega como Como lento Como si Uy Como una digestión pesada No Si vas a jugar a este sistema De tener el balón El balón tiene que correr Porque si no corre el balón No corre el rival Y tú lo que quieres Es que el rival corra Y se desordene Macho Que ahora haya gente Que cuestione esto Que es un tema físico Físico me refiero De física No de rendimiento físico Del ser humano No de rendimiento físico De física Si yo muevo el balón muy rápido En triangulaciones constantes Y se mueve el balón Y yo casi no me tengo que mover El que va a ir detrás del balón Es el equipo rival No yo ¿Y qué va a pasar Si el rival se la pasa corriendo Todo el puto día? Que se va a desordenar ¿Y qué pasa cuando un equipo Se desordena? Que deja huecos ¿Y qué pasa cuando hay huecos? Que si los aprovechas bien marcas Vamos Esta es la secuencia Esta es la El resultado del asunto Tan difícil de entender es esto Para ahora renegar del modelo Me niego a Estos renegadores del modelo Estos sí que a mí me parecen Antibarcelonistas Sabiendo Que el modelo No se ha dado tanto Y que el modelo Tiene matices Y que el modelo Sufre matices Y cambios Y evoluciona Pero el modelo Tiene una premisa muy básica Y esa premisa muy básica No te la pueden jugar Jugadores físicos Excepto que tengas la chorra De De fichar a jugadores Muy físicos Que además sean muy técnicos Lo cual es raro Porque el jugador técnico Se hace técnico Porque es la única forma Que tiene que competir Cuando le falla físico Y el jugador fuerte Habitualmente No tira tanto de técnica Porque no la necesita Porque con su fuerza Ya tiene suficiente Para llegar Un poco a la élite Es verdad que cada vez Tenemos jugadores más fuertes Más técnicos Pero al final Hay un balance En cuanto a la adaptabilidad Del ser humano Y el ser humano Se adapta a lo que necesita Ni más Ni menos Ahora esto de reclamar No, no Es que hagamos un centro del campo Camavinga, Chamení Y Valverde Anda, vete a cagar Hombre Vete a cagar Ahora resulta que hay que hacer Ahora hay que imitar al Real Madrid Venga Vete Ahora, cógete Ahora, venga Cógete de los pepinos Y enciérrate en el baño Y juega con los pepinos Señores Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad que esta noche Tenemos directo Venga, chao ¡Gracias por ver! Yмат Voy a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!